Si eres mil por ciento guapo, yo te apoyo. ¿Quién te dio eso? Esto me lo dieron mis fans, los verdaderos conocedores de esta belleza. ¿Cuál belleza? ¿Cómo estás, Karin? Mil por ciento guapo, ¿eh? ¿Por qué no entiendes que debajo de esa máscara hay un rostro muy feo? Y donde te vea, donde te encuentre, te lo voy a demostrar. El único mil, one thousand percent guapo soy yo. A ver, otra vez, ¿cómo es tu hueso así? El único, one thousand percent guapo... Perdón, yo fui escuela del gobierno, no te entiendo. No, se te ve. Pero si hubo un empate, entonces quiere decir que tú te quedas con el mil por ciento guapo y él con el mil uno por ciento guapo. Por cierto, ¿eh? Hay un empate y cuando quieras, la revancha. A ver, espérate. No me toques, no me toques. Oye, espérate, Shocker, espérate. Si hubo empate, entonces cada quien se queda con eso. Pero en 15 días... No, ¿cuál empate? En 15 días, hubo empate. Yo no lo dije, lo dijo el referee. Mira, ve cómo te estoy ganando ahí. En 15 días será la gran revancha. ¿Sí? El todo por el todo. ¿Va? ¿Le entras? ¿Va? No tengo miedo a ese señor, mira. ¿Le entran los dos? ¿No era? Ahí está, mira. Eras tú, Joss, el otro, el dragón. Dragón, rojo, hermano. ¿No puedes tú solo? No. ¿No puedes tú solo? Oye, espérate. No, 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 tranquilos. Mejor, mejor, mejor. Otra vez. Unes 30 de octubre, señores. Tendremos la revancha. Sí, no, 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 no. ¿Vancha? 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 Vámonos antes de que esto se convierta en un ring. Mejor, vámonos, Joss. No, vámonos, vámonos. Vámonos. ¿Tienes que aclarar tu cita con Eva, eh? Sí. ¿Sí? No, yo soy de la cita con Eva. ¿Tú? Si yo gané. Ah, caray. No, 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 no ganaste nada. La revancha, señores, el 30 de octubre. Vámonos, vámonos. Ay, esa enfermera. ¿Quiere en portal? ¿Va? ¿Le entras? ¿Le entras? No tengo miedo a ese señor, mira. ¿Le entran los dos? ¿Ahí está, mira? Eres tú, eras tú, Joss, el otro, el dragón. Dragón no fue mío. ¿No puedes tú solo? No. ¿No puedes tú solo? Oye, espérate. No, 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 tranquilos. Mejor, mejor, mejor. Un mes 30 de octubre, señores. Tendremos la revancha. Sí, no, 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 no. ¿Tú le entras, yo quiero? Cuando quieras. ¿Cuándo quieras? Pues ahí está. Pues entonces hay revancha. Vamos aquí. Cerrar. Tenemos revancha, señores, así que no, 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 no. Vámonos antes de que esto se convierta en un ring. Mejor vámonos. No, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Tienes que aclarar, tienes que aclarar tu cita. El único mil, 1000% guapo soy yo. A ver otra vez, ¿cómo es tu hueso así? El único 1000% guapo. Perdón, yo fui a escuela de gobierno, no te entiendo. No, se te ve. Pero si hubo un empate, entonces quiere decir que tú te quedas con el 1000% guapo y él con el 1001% guapo. Por supuesto, ¿eh? No, si eres 1000% guapo, yo te apoyo. ¿Quién te dio eso? Esto me lo dieron mis fans, los verdaderos conocedores de esta belleza. ¿Cuál belleza? ¿Cómo estás, Oscarín? Un 1% guapo, ¿eh? ¿Por qué no entiendes que debajo de esa máscara hay un rostro muy feo? Y donde te vea, donde te encuentre, te lo voy a demostrar. Empate y cuando quieras, la revancha. Entonces, a ver, espérate. La revancha, ¿eh? No me toques. Oye, espérate, Shocker, espérate. Si hubo empate, entonces cada quien se queda con eso. Pero en 15 días. No, ¿cuál empate? En 15 días. Hubo empate. Yo no lo dije, lo dijo el referee. Mírame cómo te estoy ganando ahí. En 15 días será la gran revancha, ¿sí? El todo por el todo.